El martes 19 de abril se llevó a cabo en nuestra universidad el conversatorio Desafío de los Estudios Feministas en Argentina y México Con la presencia de la doctora Mónica Cejas de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco de México La temática que se escogió es pensar un poco los desafíos de los feminismos en México y en Argentina Desde América Latina Pero enfocado sobre todo al desafío grande que es tratar de establecer un espacio de trabajo Un espacio de producción de conocimiento en instituciones como las universitarias O sea, cómo podemos pensar espacios como el PEC, muy jóvenes, muy nuevos Para que crezcan con los desafíos, en el caso nuestro son más de 30 años de experiencia El programa que tiene mi universidad es uno de los pioneros en esos temas en México Y el grupo de feministas también Entonces contar a través de esa experiencia y esperamos que eso les sirva a las compañeras Hay cómo pensar ciertas estrategias para que dentro de 30 años A lo mejor no tanto Aquí ustedes también puedan jactarse de tener toda una tradición Y esto se transforma en un espacio de producción de conocimiento desde aquí Con estas temáticas Esta actividad fue organizada por la carrera de Relaciones del Trabajo del Instituto de Ciencias Sociales Administración y el Programa de Estudios de Género del Instituto de Estudios Iniciales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!